Hola estudiantes de Leander, estoy feliz de compartir con ustedes hoy acerca de la atención plena. En palabras simples, tener conciencia plena significa que tu mente está prestando atención completamente y sabe dónde estás y qué estás haciendo. ¿Tienes la mente llena de distracciones o estás enfocado en lo que estás haciendo en este momento? Anteriormente aprendimos sobre el centro de la atención del cerebro que se llama la amígdala, que es como el perro guardián. Esta parte del cerebro se activa cuando tu cerebro presiente peligro, pero como todos sabemos no siempre estamos en peligro. La atención plena es una herramienta que nos ayuda a usar la parte pensante de nuestro cerebro, la corteza prefrontal o como le decimos el búho sabio. La atención plena nos ayuda a enfocar nuestra atención en nuestra respiración, aumentando la conciencia de cómo se siente nuestro cuerpo para tomar decisiones buenas y saludables. Vamos entonces a practicar la conciencia plena mediante escuchar, lo cual significa que nos enfocaremos en sólo una cosa y simplemente notaremos lo que está a nuestro alrededor. Yo voy a hacer sonar una campana y me gustaría que ustedes cierren sus ojos o miren hacia el piso. Cuando la campana pare de sonar, levanten la mano. Esto indicará que ya no la escuchen. ¿Cuáles sonidos distintos a la campana escucharon a su empleador? ¿Se sintieron distraídos por esos sonidos? Con práctica, pueden volver a poner su atención en un punto principal. En este caso, fue la campana. Otras veces, la campana puede que sea el maestro al que estás escuchando o un amigo que te está contando algo nuevo o cuando estás presentando un examen. Toma mucha práctica enfocar nuestra atención en sólo una cosa, pero yo sé que ustedes pueden hacerlo. La atención plena aumentará tu autoconciencia y mantendrá a tu corteza prefrontal o a ese pequeño búho sabio al día. Para que puedas tomar buenas decisiones.